Vamos a sufrir Un tesoro Sí Nos lo llevamos a casa Para investigarlo ¿Pero dónde? No lo sé ¿Nos hemos perdido? Hola ¡Ahhh! Este tesoro es mi... Bueno No es nada que a mi me importa Lo voy a dejar en la arena ¡Hola! ¡Gracias! Está ahí ¿Nos ayudas a ir a casa? Sí Vamos Bueno, pero ¿qué es eso? Se lo voy a dar a Jaca Para que no se lo vea poco Toma, dáselo a punto Pulpi Ya no está mal Toma Te encontré el tesoro Muchas gracias ¡Bueno! ¡Hola Molly! ¿Sabéis dónde está la miel? Sí ¿Por dónde está? Por ahí Por ahí Por ahí Gracias ¡Oh! ¡Mira! ¡Más bien! ¡Va a estar más bien! A ver, por aquí es más ¡Me la vas comiendo duro! ¿Qué os pasa? Es que no encontramos la casa Está aquí ¡Ah, gracias! ¿Vamos atrás? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?